Alerta urgente, patriotas. Habla el titán sin censura del juicio. Dime qué opinas. Es una situación profundamente preocupante y lamentable. Actualmente me encuentro frente a agentes políticos, algunos de los cuales tienen opiniones prejuiciosas y han hecho declaraciones preocupantes. Desafortunadamente, recientemente han surgido más pruebas de ese comportamiento. Esta situación es verdaderamente desalentadora para nuestra nación. Es una situación que no debería existir, ya que es más propia de los países del Tercer Mundo y es inequívocamente injusta. Estas circunstancias suelen estar asociadas con conflictos políticos o etiquetas especiales. He sido objeto de numerosas etiquetas de este tipo, pero normalmente estos sucesos ocurren en países en desarrollo o en sistemas políticos inestables, a diferencia de lo que hemos presenciado aquí. Sin embargo, persistiremos y nos esforzaremos por lograr el éxito en todos los aspectos. Tenemos la intención de asegurar la victoria en las próximas elecciones y restaurar la grandeza de Estados Unidos. Sin embargo, debemos enfrentar a las personas que participan en Reprensibles y albergan una profunda animosidad hacia nuestras acciones país. Lucharemos apasionadamente por el bienestar de nuestra nación. Gracias a todos, mientras Israel y Ucrania enfrentan ataques y nuestro país sufre los efectos debilitantes de la inflación, yo estoy presente aquí. La administración Biden continúa publicando anuncios de ataque contra sus oponentes políticos. Sus cifras en las encuestas son abismales. La encuesta de hoy, realizada por The New York Times y CBS, demuestra mi abrumadora ventaja. Sin embargo, nos encontramos en una situación sumamente injusta. Esto puede catalogarse como una clara interferencia electoral. Anteriormente expresó mi creencia de que este juicio es absurdo. Se ha demostrado que las cifras de los estados financieros son mucho más altas. Por ejemplo, se estima que el valor de Mar-a-Lago es de 50 a 100 veces los 18 millones de dólares reportados. Esta es una situación verdaderamente deplorable. Las personas con las que estoy tratando actualmente son agentes políticos. Entre ellos se encuentra un fiscal general que ha hecho comentarios racistas. Y hoy hemos sido testigos de más declaraciones preocupantes de otros. Es una situación increíblemente triste para nuestro país. Estas circunstancias no deben prevalecer aquí. Son más apropiadas para los países del Tercer Mundo y son inequívocamente injustas. Sin embargo, mientras tanto, el pueblo de nuestra nación comprende la situación. Lo ven y expresan su descontento. No les gusta por su parecido con una guerra política o el uso de términos despectivos. He sido sometido a numerosas etiquetas de este tipo. Sin embargo, por lo general, estos eventos ocurren en naciones, en desarrollo o países con gobiernos inestables, a diferencia de todo lo que hemos presenciado aquí. Sin embargo, persistiremos y espero que logremos el éxito en todos los aspectos. Saldremos victoriosos de las elecciones y restauraremos la grandeza de Estados Unidos. Ese es nuestro objetivo. Sin embargo, debemos enfrentar a las personas que recurren al matonismo y albergan un profundo odio hacia nuestra nación para participar en tales acciones. Lucharemos tenazmente por los mejores intereses de nuestro país. Muchas gracias a todos. Nuestro objetivo es restaurar la grandeza de Estados Unidos. Sin embargo, para lograrlo, debemos abordar los desafíos que plantean las personas que participan en actividades delictivas y aquellos que muestran un profundo desprecio por nuestra nación. Tengan la seguridad de que lucharemos ardientemente por el mejoramiento de nuestro país. Agradecemos sinceramente su apoyo. Mientras Israel y Ucrania enfrentan continuos hostigamientos y nuestra nación lidia con los efectos perjudiciales de la inflación, sigo comprometido a cumplir mis responsabilidades aquí. Es lamentable que persistan estos anuncios de ataques políticos adversarios propagados por la administración Biden. Sus pésimos índices de aprobación son evidentes. Como se destaca en encuestas recientes realizadas por The New York Times y CBS, donde mantengo una ventaja significativa. Sin embargo, es crucial reconocer la imparcialidad de estas encuestas. Semejante interferencia en el proceso electoral es absurda. Los intereses de sus clientes son de suma importancia. Independientemente de sus creencias políticas, cada individuo en esta nación tiene derecho a buscar representación legal y tener una defensa justa. Es fundamental que todas las personas, independientemente de su identidad, tengan la oportunidad de contratar a un abogado que pueda plantear objeciones y expresar sus preocupaciones cuando sean testigos de una injusticia. Desafortunadamente, hoy experimenté una situación desalentadora en la que me ordenaron que me sentara y me gritaron. Además, el comportamiento de un juez desquiciado que golpea una mesa no hace más que profundizar mi decepción. Es imperativo para mí enfatizar que no toleraré tal comportamiento en mi vida personal, y es aún más crucial que nosotros, como sociedad, nos nieguemos a aceptarlo también. Debemos reconocer que no todos los ciudadanos estadounidenses tienen acceso a una cámara y un micrófono para expresar sus quejas. Observar el declive del sistema judicial y la democracia estadounidense es preocupante. Hoy temprano, la señora James hizo comentarios que indicaban su desdén por el señor Trump, a quien se refería como señor Trump porque le molestaba que ocupara la presidencia. Sin embargo, es importante reconocer que el presidente número 45 de este país, que creo que es uno de los mejores que hemos tenido, ha construido con éxito una empresa excepcional. Su valor supera con creces el estado de situación financiera presentado. La señora James parece incapaz de liberarse de esta perspectiva sesgada debido a sus propias inclinaciones políticas. Ella acusa a Trump de ser un matón y alega que recurrirá a insultos raciales y burlas durante el proceso de hoy. Bueno, señorita James, usted comenzó las burlas mucho antes de examinar los registros o estados financieros. Usted declaró que su administración era excesivamente masculina y pálida. Estas fueron tus propias palabras. También proclamó que usted y Michael Cohen serían su peor pesadilla. Sin embargo, es evidente que Michael Cohen vaciló, mintió y se desmoronó. Él, junto con otros fiscales generales engañosos, debería tomar nota de lo que sucede cuando se nos da la oportunidad de testificar con sinceridad. Puede que el juez intente silenciarme y truncar el testimonio de mi cliente, pero la verdad sigue siendo contundente. No poseen nada sustancial aparte de sus motivaciones políticas. La señora James, por otro lado, depende únicamente del apoyo de Soros, que descubrimos recientemente. Estoy descorazonado y cansado de presenciar cuentos injusticias. Compañeros estadounidenses, les imploro que presten atención. Considere lo que puede ocurrir cuando se encuentre en una sala del tribunal sin representación legal equipada con un micrófono o la capacidad de aparecer en televisión. ¿Qué acciones tomarás? Es imperativo que rectifiquemos el estado de nuestra nación y detengamos la degradación que se produce en estos tribunales. El valor del presidente Trump supera con creces sus expectativas y la señora James no estaba preparada para esta realidad. Carece de comprensión y no pudo contemplar las consecuencias de atacar a alguien con amplia experiencia en bienes raíces, que por sí solo transformó el horizonte de la ciudad de Nueva York. Ella eligió al adversario equivocado y, como resultado, su agenda política inevitablemente flaqueará. ¿Le parece preocupante la declaración del juez, que indica que el presidente Trump ya no responde? Permítanme aclarar el fundamento del juez para hacer tales comentarios. El juez está disgustado cuando el presidente Trump proporciona un relato preciso de los acontecimientos, ya que contradice la narrativa deseada. Es evidente que este juez tiene parcialidad. Si han sido testigos de su comportamiento hacia mí y de su trato hacia el presidente hoy, está claro que discrepa con hechos que no se alinean con sus nociones preconcebidas. Es crucial que todos comprendan que aunque carecemos de un jurado y otros elementos que deberían estar presentes, debido a que este caso se presentó bajo la sección 60312, este juez ya decide la responsabilidad incluso antes de que subamos esas escaleras. Nunca tuve una oportunidad. En consecuencia, nos encontramos inmersos en un baile inútil, en el que únicamente buscan pruebas que arrojen a Trump bajo una luz negativa. Esto explica por qué el juez intenta reprimirlo, restringirle sus respuestas y está claramente agitado. Su rostro enlojeció y entró en la sala del tribunal muy animado, luchando por comprender que tiene el poder de determinar las penas en el juego. Le ha aconsejado a su cliente, el residente Trump, que mejore la precisión de sus respuestas de acuerdo con las indicaciones del juez. Si mi cliente expresa inquietudes sobre posibles repercusiones de su parte y cree que esto limitaría su derecho a la libertad de expresión y su capacidad de defenderse, no desearía actuar como su representante. Mi cliente no ha cometido ningún delito. Por lo tanto, es imperativo que proporcione respuestas integrales. En caso de que se intente reprimirlo, el registro oficial lo reflejará y lo abordaremos a través del proceso de apelación. ¿Hay algo más con que te puedo ayudar? En cuanto a la participación del presidente en un incidente anterior, no puedo revelar ningún detalle en lo que respeta a consideraciones estratégicas. La verdad es que la invocación de la quinta enmienda se produjo en un procedimiento especial conocido como examen bajo juramento, EUO. Una vez que se presentó el caso, determinamos que lo mejor para nosotros era impugnar los hechos. Sin embargo, debo admitir que nunca anticipé que ella iniciaría este caso, ya que resulta evidente que carece de pruebas sustanciales cuando se examinan los verdaderos valores del presidente. Sin embargo, recibe mucha atención por sus acciones. Es digno de mención que todos ustedes estén presentes aquí hoy. Ella emerge e inmediatamente lo etiqueta de mentiroso. Este comportamiento recuerda las prácticas observadas en los países menos desarrollados. Es injustificable juzgar el carácter de alguien y participar en maniobras políticas incluso antes de tener conocimiento de la empresa o la situación financiera de un individuo. La señora James debe su puesto como fiscal general únicamente al presidente Trump. Seamos inequívocos acerca de este hecho. Aunque esto pueda causarle cierta incomodidad, sigue siendo una verdad indiscutible. Los hechos pueden ser dolorosos. Quizás sea esta misma razón por la que no logró alcanzar el cargo de gobernadora. Ella no estuvo cerca de alcanzar ese cargo. Este caso le ha servido de cortina de humo. Como ha declarado la propia señora James, los números no mienten. ¿Hay algo más que le gustaría abordar? Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los presentes. Gracias. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.